Hola chicas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas una vez más a mi canal. Yo soy Eli de Cube, gracias por estar aquí. Las saludo en YouTube y también en Facebook. Espero que estén muy muy bien. El día de hoy vamos a probar un nuevo producto para la ceja. Es algo que les puedo grabar y que ahorita me es posible grabarles nada más porque tristemente tengo, ya saben, esta cosa en el ojo. Entonces, de aquí a que se me quite, pues ya. Bueno, es una pomada para ceja. Yo tengo varios videos dedicados a la ceja porque es algo que a muchas nos cuesta trabajo, sobre todo a nosotras las mortales, que no nos dedicamos al mundo de la belleza pero que sin embargo nos gusta maquillarnos y todo eso. Entonces, vayan a ver mis otros videos en donde pruebo el lápiz de Bisú. Este está súper súper padre, bonito, práctico. Bueno, también tengo un video probando este que es el Brownfast Sculpt de Maybelline, que es el rímel para ceja que también me encanta. De verdad que este, yo creo que este va a ser uno de mis productos favoritos. De hecho, me estoy como proponiendo guardar todos los envases de los productos que utilicé para poderles hacer un video de productos favoritos y no tantos. Entonces, sí tengo varios productos que estoy utilizando ahorita, como por ejemplo, nada que ver tiene, pero les voy a enseñar este protector del calor. Lo compré en Sally Beauty y ya va como por aquí, lo siento. Entonces, también vamos a esperarnos. Una pomada que utilicé antes, de hecho vean, está semi nueva, bueno, o sea nueva, la he utilizado muy poco que me gustó. Es esta de Sunny G. También tengo un video utilizándola, entonces vayan a ver a mi canal Eli de Cube, búsquenme así en YouTube, también en Facebook como Eli de Cube Beauty y ustedes van a poder ver esos videos. Entonces, hablando de la pomada de LA Girl, es una pomada que es de larga duración, dice que dura todo el día y que define las cejas, es contra el agua. Y esto, les voy a decir, esto yo siento que sí es muy contra el agua porque, bueno, esta me la consiguió mi mamá, pero mi mamá también se compró una. Y la otra vez me colocó un poquito en la mano cuando fui a visitarla, me colocó un poquito en la mano y entonces yo me fui al baño, me lavé las manos y regreso. Le digo, oye mamá, esta sí es contra el agua porque no se me cayó, o sea, me lavé las manos y no se me cayó. Entonces, vamos a estar haciendo esta prueba contra el agua, lavándonos la carita así y que ustedes puedan ver si de verdad sí y si de verdad no. Entonces, esto está padre porque ahorita que vienen los tiempos de calor, pues no vamos a creer que se nos caiga la ceja y que nos descubran, ¿verdad? Entonces, pues vamos a probarla. Yo le dije a mi mamá que le encargaba el tono, déjenme ver, el Dark Brown. Hay varios tonos, yo se los voy a dejar aquí para que ustedes puedan ver cuál es el tono que más les favorece. Vean, algo que no me gustó de esta, a diferencia de la de Sunny G, que ya tiré el empaque de Sunny G, la cajita ya la tiré, es que esta no viene con el pincel aplicador. Este es el de Sunny G, vean, viene con el pincel delgadito y con el cepillito, pero esta de LA Girl no tiene. Entonces, para que lo sepan, que si ustedes van a conseguir esta, pues se tienen que comprar su cepillo aparte, aunque no, a ver, deja ver. A ver, no dice que venga, o no alcanzo a leer en donde diga que venga con el aplicador. No, 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 no. Entonces, porque como que aquí, vean, les voy a enseñar el empaque por dentro. Vean, en esta parte de aquí pareciera que puede ir el pincel, pero no creo que se lo hayan sacado. Entonces, ustedes desmientanme ahí. La voy a abrir por la parte de abajo. Y pues ya nada más, básicamente viene la pura pomada. Aquí está. Esta. Dice LA Girl Brown Pomades. Ahí está. Dark Brown. Mi mamá se compró otro tono, que es como más rojizo. Yo le dije, yo le dije, pero no me hizo caso. Vean, este color siento que me va a quedar súper, súper bien. Y pues bueno, vamos a empezar con la aplicación. Entonces, me voy a acercar más a ustedes. Ya aquí más cerquita de ustedes, lo que voy a hacer es tomar con este pincel un poquito. Primero la voy a como colocar bien, bien en el pincel. Después de que ya la coloqué, la voy a limpiar con un Kleenex. Esto lo hago para que como que el pincel se aplane. No sé si me entiendan. Luego está como floreadito, como esos cepillos de dientes viejos. Entonces no, hay que unir las cerdas. Y ya que las tengamos bien unidas, hay que quitarle el excedente. Y ahora sí, vamos a tomar un poco. Se siente bastante suave. Y voy a empezar con la... Ay, ahí me equivoqué. Con la aplicación. Ok. Solamente la voy a empezar a aplicar así. Como rellenando en esos espacios donde me queda. Y con el cepillito voy a empezar a unificarla en toda la ceja. Ahí está. Voy a tomar otro poquito más y... Ahí está. Ahí está. Nada más en dónde termina la ceja. Ahí está. Vamos a medirla. Le falta un poquito. Ahí va bien. Ahora lo que voy a hacer es marcarla de la parte de... Cómo decirles, de abajo. A ver, déjenme ver si me doy a entender. De esta zona de acá. Una línea así. Así. Y luego voy a empezar a... Cepillar hacia arriba. Ajá. Después de esto lo que hago es limpiar con mi dedo. Y con esta misma voy a hacer trazos... Hacia arriba. Como si fueran bellitos. Ahí está. Ahí me mega pasé. Pero todavía como está fresca, tengo oportunidad de quitarla con... Con el dedo. Y ahí está. ¿Cómo la ven? Sí se ve la súper diferencia entre esta y la de acá. Y bueno, pues ahí pueden ver la diferencia. Vean cómo se ve la ceja súper bonita, súper marcada. Todavía no la limpiamos. Me falta hacerme el rostro, ponerme corrector y todo eso. Pero pues ya podemos ir pasando la ceja izquierda, como ven. Se ve la súper diferencia. Siento que el tono sí va con el color de mi cabello. La verdad es que sí me está gustando. Entonces lo único que hago es tomar poquita. Les voy a enseñar cómo tomo la pomada. Así. Así, la cacheteo de este lado. Luego la cacheteo del otro lado. Y ya con eso voy a empezar a colocarla. En donde me falta. O sea, sí tengo como que ceja. No tengo tanta, tanta. Pero sí tengo, la verdad. Pero sí le falta su relleno. O sea, vean qué bonito se ve acá. Entonces pues vamos a darle. Simplemente nada más voy a rellenar así poquito. Y con el cepillito voy a empezar a integrar y que se pigmenten todos los pelitos de la cejita. Ahí está. Ahí está. ¿Cómo ven? De hecho, a la parte final aquí se ve como un poco rojiza. Pero pues no me molesta tanto. Entonces está súper raro porque en la parte final se ve rojiza y acá casi se ve como más oscura. Y es el tono dark brown. O sea, ¿qué está pasando? Ahora nuevamente voy a hacer la línea para marcar. Aquí está. Integro con el cepillito. Y bueno, chicas, vean. Así es como están quedando las cejitas. Ya nada más las voy a detallar. Si se dan cuenta, ya me fui a poner una diadema y ahí a peinarme porque me veía como rara con los chonguitos que me hice. Y al final, ya que después de que hice mi cejita, obviamente te peinas, te pones tu ropita que te vas a usar durante el día. Y ves en dónde le falta detalle ya para que te vayas y te quedes súper, súper bien. Entonces, pues yo creo que sí se ve muy bien. No sé ustedes qué opinen. Igual todo depende de la habilidad que tengan para detallar la cejita. Pero creo que ya se me está haciendo súper fácil realizarla con gel. A diferencia de antes que sentía que no podía. Entonces, todo está en la práctica. Y bueno, vamos a pasar al rostro. Me voy a aplicar mi cremita. Realmente ahorita no me puedo hacer como pues nada, nada por lo mismo que tengo en mi ojo. Pero ya nada más quiero ver qué onda con él y ya para poder maquillarme. Pero ahorita sí ya llevo rato sin tocarme toda esta área de los ojos. No le pongo crema, no le pongo nada. Así tal cual. Y bueno, vean. Pasé de destruida a ya más arreglada. Ya se ve como cool con la diademita, la blusita rosa. Y me puse estos detalles que no son iguales si se dan cuenta. Pero da el gatazo y se ven cool. Y bueno, ya a lo que nos truje. Pues la ceja se ve bastante bien. No es como un rímel de ceja que te fija los pelitos. Si se dan cuenta, aquí a diferencia del video anterior no puedo hacer esto y que mis, pues como se dice, mis pelitos de la ceja me queden levantados. Pero es otro estilo. Se ve bastante bien. Este se utilizaría como para otro tipo de look que queramos crear. Este se ve como muy cute. Y pues bueno, voy a estar así un ratito. Más al rato yo les grabo cuando me esté desmaquillando. Para que veamos la prueba de agua de la ceja. A ver qué tal me va, cuánto se cae de pintura. Y pues bueno, entonces nos vamos a ver más al ratito. Ok, chicas, son las 11 con 13 de la noche. Y vamos a hacer la prueba de agua. Con el producto de ceja de L-Girl. Ahí está. ¿Cómo las ven? La verdad es que las traje todo el día y siento que se ven súper bien. Aquí se ve como despeinado. Pero, vamos a echarnos agua, va. Ahí está. Y yo siento que ahí sigue el producto. Me voy ahora sí a tallar. Y vamos a ver cuánto. Ustedes se van a dar cuenta. Porque bueno, ahorita todavía no se ven como muchos hoyitos en mi ceja. Y después ya se empiezan a ver. Vean, en mi mano no hay nada. Y de hecho, esto es lo de los puntitos negros del delineador. Y vean, ahí sigue el producto. Es lo que les decía que no, que es contra el agua. Aquí, porque me tallé, vean, ya se empiezan a ver como hoyitos en mi ceja. Pero bueno, en general, bastante bien. Pues espero que les haya gustado el video. Nos vemos en el siguiente. Y ya saben que las quiero mucho. Bye.